La Federación Polaca de Vólibol informó sobre la decisión de la no participación del Lukasik en el próximo campeonato mundial de este año. El órgano rector del vólibol en Polonia mencionó que las pruebas de diagnóstico realizadas a la jugadora han revelado que la condición de salud le ha hecho imposible continuar entrenando y no garantizó la disposición de la jugadora en el mencionado evento. Por lo tanto, el personal médico ha decidido que la atacante titular en el elenco de Stefano Lavarini, que también puede jugar en la posición de opuesta, no será incluida en la etapa final de las preparaciones rumbo al campeonato mundial, donde serán anfitriones. La jugadora de 22 años, MVP de la Supercopa Polaca en 2019, dedicará las próximas semanas a la regeneración completa de su lesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!